¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, bombones! Pues ya estamos aquí, una semana más en el canal Bombonrage Y bueno, antes de empezar el vídeo Que hoy toca diario de una semana con la Raki Fue una semana muy guay porque han habido los niños También Gianniona, Gael Rubiales Ha sido muy chula, muy intensa, pero muy chula Y como hacía mucho tiempo que no hacía diario de una semana con la Raki Ya tocaba Así que hoy toca súper vídeo de diario con la Raki Porque además siempre me preguntáis ¿Es que solo vemos los diarios hasta el mediodía? Pues aquí podéis ver desde que me levanto hasta que me voy a dormir bombones Y nada, antes de empezar ya sabéis que siempre os quiero dar mil millones de gracias Sois unos bombones en mayúsculas Me dais tanto apoyo, tanto amor y tanta motivación para seguir editando, creando contenido Y me hacéis la mujer más feliz del mundo Ya sabéis que si os gusta el contenido de este canal solo tenéis que suscribiros al canal Bombonrage Yo estoy súper activa en mis redes sociales, tiki toki e instagram Y poco es nada bombones, no me enrollo más Así que empezamos en 3, 2, 1 Bienvenidos al canal Bombonrage Estamos a lunes bombones, buenos días La Raki trabajando siempre, estuve un buen rato y después ¡Wupi! ¡Uh! ¡Qué torpe cari! Y nos estiramos, hice la cama en una milésima de segundo Porque soy una machine, porque yo lo valgo Y después muy rápidamente me hice una duchira Me puse así de mona y tocaba la parte de chapa y pintura Claro que sí, empezamos con la base Teque teque Y mirad que mona se ha quedado la Raki Toda maquilla y ca Y se ha quedado a pasear a los perricos Porque ellos siempre tienen que están bien meaos Y cagaos ¡Uh! ¡Wupi! Siempre me hace lo mismo por la calle Que yo no sé qué le pasa a este perro Pero bueno, entré en casa que tenía mucha hambre Me he cogido un huevecillo Claro que sí Un tenedor Y bate que bate Bate que bate Con mucha energy Raki Lo puse en una sartén con una tortita Lo giré, lo volteé Le puse mucho cheese Y mirad que vicio de desayuno Por favor, esto es un placer adulto Es un pecado Voy a morir en el infierno Pero muy feliz ¡Ah! Estaba que te cagas Lo churrepeteé todo el plato Hasta que no quedó nada de nada Y estuve trabajando Hablando con clientes Respondiendo mails Gestionando incidencias Pedidos de todo Como una buena profesional Y después pues nada Me fui a una visitilla Que tenía por mi pueblo Y también hice las compras de comida En una carnicería del pueblo Cuando llegué Había comprado unas marranadas Lo reconozco Y quiero hacer una cosa muy guay Pero primero de todo Mirad que mono Voy a hacer pasta fresca Para comer a la bologna esta Con un poco de cheese Y después pues nada Tocaba preparar el postre ¡Oh! Jaldre con mucha nutella Bombones Claro que sí Lo corté todo Hice hasta estirilla Le puse un poco de huevecillo Para que brille Un poco de azuquira Para que esté dulzón Y esto es un vicio Claro que cuando lo vean Los nenes se van a chuperretear Los dedos Si queréis venir a comer Estáis invitados Bombones Y después pues nada Teníamos que seguir trabajando Porque aunque dé un poco de pereza Por las tardes Tenemos que seguir con nuestras tareas Así que miré la agenda Estuve llamando a clientes Y me llegó un paquete Mirad ¡Ay! Para decorar de navidad Los cristales Me encantan Estas pegatinas Lo ordené todo Y nada Me lavé los dientecillos Y me tenía que ir A una visita a Barcelona Así que con el coche Tuve que aparcar en un parking Porque no encontraba sitio Así que toca pagar Pero bueno No me gustan los parkings Además si están vacíos Me da un poco de miedo Pero todo fue muy bien Y ya tenía ganas de volver Pero había mucho tráfico La vuelta para mi pueblo Así que Bueno al final lo conseguí Mis perros ¡Ah! Se ponen tan contentos Cuando ven a la Racky Cuando llega ¡Ay! Que me coma mi pupi ¡Ay! Que me coma mi rubia Alice me dijo Te tienes que subir como mono Y yo perdona Cari Después pues nada Nos fuimos al súper Porque no tenemos nada En la nevera Y vienen ya ni ona Y cuando vine Me quería quitar todo eso Así que me tumbé en la cama Me puse el pijama Claro que sí Así de cómoda Y tocaba desmaquillar Toda la chapa y pintura La verdad es que Cuesta un poco Siempre sale todo de mierda Me tuve que lavar bien la cariña Siempre con mi jaboncito De Ducray Que me encanta Me puse mi serum nocturno Y ya estaba ready Para bajar abajo Mientras los niños Hacían un poco el tontito Y acababa de hacer la cena Ya que os dejo Cenando todos juntos Felizmente Buen apetit Tiquiri Hemos superado el lunes Y estamos a martes Así que me puse mi floripondio Y estuve contestando Algunos whatsapps Abrí la agenda Para ver todo lo que teníamos Que hacer hoy Organizarme el día Estuve contestando mails Y después pues nada Me puse así de mona Mirar con mis Super superga Y después me maquillé Mirar que mono el pañuelo Y me faltaba el bolso Ya estaba ready Para irme con el coche De visitillas Claro que sí Antes saqué a pasar a los perritos Y nada Siempre Eso sí Pagando todas las autopistas No sé vosotros Pero aquí en Cataluña Solo es pagar 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 Peaje Peaje Pero bueno La verdad que me valió la pena Estuve muy cargada Tenía muchas visitas Y lo importante siempre Es hidratarte Mientras voy contestando mails Entre visita y visita Me puse el guace Para no perderme A la siguiente visita Y nada Go 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 Vámonos para allá Nada Cuando acabé la segunda Estaba muertesilla Me volví a hidratar un poquillo Siempre hidratada Nunca hidratada Y siempre diva Nunca indiva Y nada Vámonos Vámonos Ole ole Con mucho arte Al final llegué a casa No me acordé ni de comer De tanto trabajo Y visitas que tuve por la mañana Pero bueno Seguí trabajando Con mi iPad Mi agüita Mi café Y llamaron al timbre Paquete ¿Esto qué es? Me costó un poco abrirlo Tengo que decir Pero bueno En aquel momento Apareció una Que se iba con unas amigas Y me quiso decir Adiós que me voy Y yo Adiós bombón Y de golpe Hizo algo muy feo Y yo ¿Qué haces? Que te doy Quita de allá Al final dijo Perdona Voy a dar besitos Así me gusta Guapa Que tengas un feliz día Chao Yo me hice mi chute de cafeína Y seguí trabajando Y a mi cabeza Estaba a punto de estallar Pero bueno Venga Vamos a seguir Y después me hice un poco De chapa y pintura Porque tenía que ir a una visita Así que Ole Paparraki Me puse mi chaquetilla Me peiné Y ya estaba súper Hiper mega Ultra divina Con mi gorrito Ay es que parecía Parecía que sea francesa Caris Mirad que mona Me desinfecté Me fui a la visita Vale paré de hacer algo de shopping Lo siento Caris Y como no había comido Tenía mucha hambre Así que me cogí un trozo de pizza Para volver a casa Tenía que comprar papel de culo Que nos lo dejamos ayer El culo siempre limpio Y cuando llegué No podía más Opa Que te has caído bombón Así que nos vamos a preparar Un buen bañito Con una buena bombita Y una buena espumita Claro que sí Y que te lo mereces Y mira que bañito más terrorífico La verdad que da un poco de yuyu Pero se estaba tan a gustito Y nada Salí muy fresquita Muy contenta Y muy relajada Y nada Me tocaba poner eso sí Mi serum nocturno No puede faltar Y ponerme el pijamita Cómoda Un chalacadula Ole Claro que sí Y bajé abajo Que toca sopita Eso sí Con un buen condimento No puede faltar Y un poco de pollo rebozado Y estuve aquí Diciéndole a Mar Que para la mesa Me hizo una copa de vinito Claro que sí Y estuvimos pues nada Dando mimitos Y contándonos un poco Y yo siempre con mucha energía Ya sabéis que la Racky Es muy pasional Explicándole Cómo me había ido todo el día Y después pues nada Aquí estoy yo Poniéndome la cama Esperando a mis rubiales Y trabajando un poco Y esperando me quedé dormida Estamos a miércoles El ecuador de la semana Buenos días Empecé con las redes sociales Gente donándolo todo Y después quería cambiar Las sábanas Así que me he comprado Esta funda nórdica De Zara Home Y empecé pues a desmontar Un poco la cama Y aquí veis que lo estoy haciendo Muy rápido Pero me costó un montón Bombones Cuesta mucho hacerlo sola Pero me quedó divinísimo Me fui a la frutería Porque quería un batido de la Racky Me compré estos ingredientes Primero de todo Lo que hice es ordenar la cocina Que estaba hecha un cristo Y cogí a mi amiga la Ricarda Piqué todos los ingredientes Y ya estaba ready Para hacer el Bate que bate A chocolate Hice un poco lerdo Suerte que no me ve nadie Hice algún tiktok también Siempre bailando Claro que si Racky con energy Y estuve trabajando Con mi taza molona Que me pasa y encanta Un montón al cuadrado Me mola mucho Y la quiero un montón Y pues nada Después quería hacer algo de repostería Cogí una huevecillos Mi bol Mi batidora Y bate que bate Bate que bate Le puse los ingredientes necesarios Y mirad que pintaza Que tiene esta masa Lo puse en estos moldes navideños Hice para comer Pues unas lasañas Que Jan se lo tuvo que poner En un tupper Porque había quedado para estudiar Y una y yo estuvimos comiendo juntas Y después pues nada Nos tomamos un poco al sofá Estuvimos riendo Y haciendo un poco el panoli Hasta que de momento Sonó el timbre ¡Paquete corre! Bueno dos paquetes Uno grandísimo Y el otro pequeño Estaba tan emocionada Una quería abrir el paquete Y yo ¡Para ya que son míos! ¡Déjalos! ¡Déjalos! Conseguimos abrir los paquetes Y después tocaba el otro Os tengo que decir que la caja esta Es pasta fresca de Giovanni Nos encanta ¡Ah! Y mirad como ha quedado el resultado De mi repostería Me encanta Estaba riquísimo Y después pues nada Subí a la habitación Para estar tranquila Y seguir trabajando Y hablando con los clientes Y corre, corre ¡Uh! Me ha entrado un poco de popó Así que mientras he aprovechado Lavando los dientes Hice la popó Y después pues nada Había quedado con mi mejor amiga Sal y tomados un café por la calle Y cuando llegué No veía a nadie Subí arriba La habitación del Jan Desordenada pero vacía La de Ona también Así que me puse en la habitación Me puse el pijama Y de golpe sentí un ruido Arriba y dije ¿Qué está pasando? Subí Y era el bombón Que estaba ahí con el rodillo nuevo Y la bici ¡Ole! ¡Claro que sí! ¡Dale al padal! Y después Jan también se puso Como una machine Y le dije Ona no seas perra Súbete ahora mismo la bici Y dice No Yo sí Al final se subió Buena chica La verdad lo hizo muy bien Y yo parecía un robot Pero bueno también me apunté Y después sonó el timbre Y ha venido la cena ¡Ole! ¡Ole! Hoy toca comer comida japón Nos encanta toda la familia Y así que con Onita Lo preparamos todo en las bandejas Lo pusimos todo bien Y ahora pues nada Aquí los cuatro Viendo felizmente la tele Mientras comemos el japo Buen apetit Y buena noche Estamos a jueves La Raki se ha despertado Con mucha energía Tranquila Raki Que te va a cansar en dos minutos Pero bueno Hice la comida Los desayunos Me puse una mascarilla en la cabeza Abrí la persiana Y estuve trabajando yo Tan ricamente Mientras la mascarilla hacía afecto Después me la quité Me lavé bien el pelillo Claro que sí Siempre limpia Nunca es limpia Y después pues nada Yo con estas pintas Me desmaquillé un poco Porque aunque me desmaquillé Por la noche Siempre me queda algo Me lavé bien la cariña Con mi jabón limpiador Y nada Me puse súper monisísima Me encantó el conjunto Que llevo hoy La verdad con esta faldita Estuve bailando con música Y me puse el guase Para irme de visitas Me hidraté Me toqué los labios Siempre diva Y después pues nada Me fui felizmente A mi primera visita de Barcelona A mi farmacia Son unos bombones Y cuando acabé Pues nada McDonald's Cari Uy no hay nadie Está cerrado Solo hay para take away Así que me lo llevé Para casita Para Jan Ona y yo Ona con el pulpo ese Que no sé qué le pasa Con este pulpo Preparamos la bandeja Para comer el McDonald's Y yo la verdad Que le eché un poco de bronca Mientras tanto Porque es un desastre Ona Es un desastre Y después pues nada Vino Nua A darme mimitos Y es que mami Si no la quiero tanto Hoy como te quiero Y nada Me quería poner estos pantalones Para ir más cómoda Que tenía un poco de frío Y tenía que hacer más visitas Así que por la tarde Me fui tiki tiki No llegué muy tarde Porque como se hace oscuro Tan pronto Parece que sea de noche Pero llegué sobre las seis y media Y Rubiales Llegaba a la misma hora Y también estaba Jan Que había acabado las clases De la uni Así que nos juntamos todos Y nada Yo seguí trabajando Eso sí Mar me puso una copita de vino Y nada Conteste algunos mails Que tenía pendientes Y después con Marc Pues nada Estuvimos tomando ahí Una cervecita Y yo el vinito Y nos pusimos un poco al día De cómo nos había ido En el trabajo Cómo nos sentíamos Yo esto sí Siempre comiendo La ra que siempre está comiendo No sé qué le pasa Que siempre como Pero bueno Después tocaba un poco Desmaquillarme Estaba muy cansada Claro te has levantado Con tanta energía Que ya no puedes más Así que Mientras bailaba un poco ¡Uh! Qué miedo que da Kari Nada Me quité todo el rimel Todo el maquillaje Una buena hidratación Y limpieza Claro que sí No le puede faltar mi serum Y nada Me voy a poner cómoda Que ya toca Así que un, dos, tres Pijamita Y ya saltando Saltando y brincando Me bajé para abajo Hoy toca verdurita Con un poco de bacon Y también Unas burgers Así que Jan, Ona, Rubiales A cenar ¡Uh! Yo parece que estoy trabajando aquí En el Burger King Pero bueno Es que tengo mucho arte Yo había sido camarera Mirad qué estilo que tenía la Raki ¡Claro que sí! Así que lo puse todo en la mesita Y aquí no bajaba ni Cristo Así que yo aquí sola esperando Cri, 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 cri Casi me quedo dormida Pero bueno Al final pudieron bajar Gracias Y después aquí estamos haciendo mimitos Mis Rubiales y yo Buenas noches ¡Uh! Qué miedo Kari Abre las persianas Venga que estamos a viernes Ya, levántate Salí fuera Porque hace días que el gato no lo veo Claro, sé Claro Y ahora tiene vergüenza Así que volví a entrar Me cambié súper rápido Porque tengo que ir a buscar mi nuevo iPhone Así que me preparé Y bajé abajo Porque hoy no estoy nada triste ¡Estoy súper feliz! Intenté comer algo de la nevera No había nadie Así que corriendo Me fui a coger mi amigo coche Y nada Nos fuimos ¿A dónde? ¡Ah! ¡Ah! Es que estoy tan nerviosa Apple Mirad ¡Oh! ¡Qué emoción! Ya tengo mi iPhone ¡Ole, ole! Y nada Yo toda feliz Mi tesoro Nada Me fui a trabajar Porque tenemos que trabajar Caris Eso sí Siempre con posturetes en medio de la calle No puede faltar Y tenía mi primera visita Y mi segunda en mi pueblo Así que entré en las farmacias Y cuando llegué Tenía que poner la alfombra esta ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué te cae! ¡Qué te cae! Porque yo me voy a comer a casa la mami Y se lo voy a dejar todo preparado A Jan y Ona Así que hice un poco de pasta Y un poco de pescadito Y corriendo, corriendo Que llego tarde Me voy a casa la mami ¡Clin! Mamá, soy yo Abre y abrí El ascensor es bastante patético Le traje un poco de pastel Que hice el otro día Y nada Mientras estábamos picando Yo intentaba trabajar Pero ella no se callaba Y yo Mamá, ¿qué te pasa? Es que tenía muchas ganas de verme Me comió a besos Y después me puso un aceituno en la boca Porque me dice ¡No me comes! ¡Está muy cochimirrá! Y yo ¡Ay, mamá! Pero como eres así Por Dios Déjame comer sola Mirad qué pedazo de fideos ha hecho Y claro, de tanto comer Nos quedamos soba las dos En el sofá Le hice un susto para despertarla ¡Mamá! Me parto con ella ¡Ay, qué mona, pobre! Y después, pues nada Yo iba cargada No os puedo enseñar qué es Lo vais a ver en un hall Vi que algo había pasado en mi pueblo Pero bueno, yo me fui para casa Seguí trabajando Porque estamos a viernes Pero se tiene que trabajar Y de golpe ¡Qué mona! Es que me lo apas Y encanta ¡Cómo! ¡Te toco! ¡Cari, que te como! ¡Qué mono! Me traje un poco de uvilla Y un poco de vino Y cuando bajé Era él quien estaba trabajando Y yo paro de trabajar Quiero ver el móvil Quiero ver el móvil Y yo, toma, míralo Y dice, ¿puedo poner la funda? Y yo, sí, claro La puedes poner El problema es que después Me empecé a agobiar un montón Porque no podía sacarla Y yo ¡Ay, ay, ay! El corazón me va a dos mil ¡Para! 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 ¡Ya la quito yo! Al final, lo pudo conseguir No le pasó nada al móvil Yo estaba más tranquila La verdad es que le encantó Y nada, y ahora Toca preparar algo para el rubiales Porque Jan, Ona y yo Vamos a comer un kebab Bueno, un durum Y a él no le gustan Así que le voy a preparar Pasta fresca Randa de Giovanni Que es pasta de la buena Que se hace rápidamente Y aquí estamos Yo con mi kebab Con su pasta Mirando nuevo capítulo de Fargo Me encanta esta serie Así que nada Ya estamos a viernes noche Toca descansar y disfrutar Buen apetito Sábado, sabadete No te crees el paquete Cállate, Raki ¿Qué haces el penoli? Le di muchos besitos a Nua Y cuando fui a la cocina Vi a Marca así Y dije, tú así no sales Qué vergüenza con estos calcetines Pero bueno Se fue con bici Y le dije, bueno, pásatelo Voy a un bombón Yo me hice una duchita Y hoy estoy muy contenta Con ganas de cantar, de bailar Y así que lo di todo Como si estuviera subida en un escenario Claro que sí Con el cepillo, cantando, bailando No podía parar Me puse así de mona, Karis Ole, ole Un poco de fritz fritz Y hoy nos vamos de shopping Y a preparar un super haul Que hemos hecho Ona y yo Que tendréis el domingo que viene No os puedo enseñar casi nada Pero alguna cosita os enseño La verdad es que Estuvimos horas editando Y haciéndolo todo Pero ha quedado súper bien Ya lo veréis Ole, ole Y nada, después ya era el mediodía Ya Ona se fueron a comer Con unos amigos suyos Así que Yo he preparado comidita para el Rubiales Y para la Raki Así que hoy toca paza con verdurita Y un poco de gambitas Tiren los macarrones Claro que sí La aguita calentita Lo tapé Me esperé a que hirviera Y pues nada Preparé las bandejas No puede faltar el postre El agua Y el queso Queso Mucho queso Queso Y mirad que pinta que tienen Los macarrones de la Raki Y nada Lo emplate todo Toca peliculón Y pasta Así que Esto se está acabando Muchas gracias por estar conmigo Bonbones Sois los mejores Si os gusta el contenido de este canal Suscribiros al canal Bonbon Rage Estoy muy activa en las redes sociales Y pues nada Os quiero Mil millones de gracias Que tengáis una feliz semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!